Estamos en el barrio La Cava, en una zona conocida como La Quinta, donde este predio se había convertido en un depósito de basura del barrio. Y bueno, con una iniciativa del municipio, logramos recuperar este espacio y convertirlo en una plaza para que lo disfruten los chicos del barrio. Está bueno, porque así los chicos le quedan más cerca a la plaza y no van a otra. Es otra cosa, que los niños ocupen tiempo en esto en vez de otra cosa. Esta es una plaza de más de 1.500 metros cuadrados, lo cual nos permite tener todo tipo de juegos, un espacio para que los vecinos puedan circular, un espacio de ocio, de esparcimiento. Y bueno, la verdad que la respuesta ha sido positiva, porque logramos terminar con el tema de que se deposite basura en el lugar. Los vecinos la están cuidando. Nosotros del municipio ayudamos también a mantener el espacio. Y bueno, creo que es algo productivo para todos. La hamaca, el togan, todos son los juegos que disfrutan. La hamaca también. El togan. El togan. Como la pelota también. La hamaca. Más que vienen son los sábados y los viernes, porque los chicos ya no van al colegio ahí. Y la verdad estoy agradecida a toda la municipalidad, a todos los que han hecho esto por nosotros. Creo que deben tener de recuerdo, había una mugre acá de agua, que hoy estoy, la verdad, personalmente estoy agradecida. Nosotros lo que hicimos fue recuperar sets de juegos que estaban en distintas plazas que fuimos renovando. Los juegos clásicos, hamacas, toboganes, sub y bajas. Y bueno, de esa manera, con un mínimo costo, pudimos generar este espacio. También se instaló todo un circuito de luminarias para que el lugar pueda ser usado de noche. Se instaló, se conectó al circuito de cámaras de la central de monitoreo para garantizar la seguridad. Así que creo que el lugar ha quedado como un lugar completo, donde está garantizada la seguridad, la luminosidad y bueno, un espacio que puedan disfrutar los chicos. Y la verdad estoy feliz, porque en la tarde no saben los niños que hay acá. Papás que vienen, me da una alegría con sus niños hamacándolos, que no se veía eso.